Mi música es tan como mi vida que me gustaría mucho trabajarlo con alguien muy ajeno a mí. Hola, soy Rigoberta Bandini, estamos aquí en el estudio. He venido hoy a enseñaros un poco el proceso de creación, desde que llegamos con la canción, que es una maqueta muy pequeña, hasta que va creciendo con Estefano, con Esteban y con toda la fase de producción, hasta que se convierte en una canción. En agosto, ahora dos años, que sacamos In Spain, We Call Soledad, hace tiempo que queríamos como revisarla, y bueno, de hecho esto es como una cosa, bueno, es una primera maqueta, estamos pero muy que no sabemos aún qué va a ser. Esteban había currado mucho con Estefano, yo también había currado con ellos haciendo voces para otros discos suyos y cosas, y enseguida nos entendimos muy bien los tres, la verdad, porque yo creo que somos los tres igual de frikis en algunos sentidos. Hay como un pequeño universo compartido por los tres, entonces ahí es donde, es como la fuente de la que siempre vamos ahí como a beber. Bastante Italia, ¿eh? Sí, bastante Italia. Bastante del pop italiano. Y todas las sonoridades, inevitablemente retro, años 70, 80. Eso me mola, ¿no? Que es un ambiente de trabajo realmente bastante sano, aunque hay momentos que dices, hostia, es que no estoy nada de acuerdo contigo, odio este sonido, no quiero poner este prescribir, pero es siempre desde este lugar, ¿sabes? No es de… A Piñón me llama más. A ver. O sea, mira. ¿Este es el reggaetonero? Este es el… sí. Punto. Bueno, en realidad, cuando estábamos en el estudio grabando In Spain We Call It Soledad la normal, ya en el final, Esteban se quedó como con ganas de estirar ese final todavía más y de hacer como algo muy rumbero. Esto, bajar un momento para hacer un estribillo así como más pequeño, es que, guau, lágrimas. Esa es como la maqueta que ha traído hoy Esteban, que es como la… la idea base sobre la que trabajar. Tenemos un bombo. La guitarra como más importante, ¿no? Lo que va haciendo. Otra guitarra más. Ah, que hace un punteado. Son como arreglitos, ¿no? Arreglos muy… Un punteadillo. Pensábamos que sería con guitarra española y en el estudio ahora nos hemos dado cuenta de que funciona mejor la eléctrica y de que será una cosa más clásica de pop rock español. Este es el camino, pero después ya veréis el resultado, que no sé cuál será. In Spain We Call It Soledad. In Spain We Call It Soledad. ¿Sabes algo así como que te radico? Realmente cada canción es un poco un mundo. Hay muchos procesos en los que llega pues la maqueta muy, muy, muy embrionaria, ¿no? Grabada… Voice note. Voice note del móvil. Porque la parte de letra la curro como bastante fuera del estudio. Aquí hacemos una pequeña sesión también como de poner en común las ideas de los tres. También trabajamos Esteban y yo bastante lo que es el tema de la armonía, estructura. Trabajamos todo con Pro Tools. Tiramos mucho de instrumentos orgánicos como el piano. Ahí trabajamos mucho la melodía con Esteban. A mí me gusta mucho tener siempre la guitarra cerca por una cuestión de tener siempre los acordes a mano. Y también para encontrar el caminar, lo que llamamos el caminar, que es básicamente el groove o el dibujo rítmico que va a adquirir o que te va a acompañar toda la canción. Es verdad que en el estudio, en la parte de producción, yo como no controlo de música, a veces soy más espectadora, pero tengo muy claro lo que no me gusta. Entonces es como cuando algún camino no es como por aquí no, por aquí vamos bien, por aquí no. Esa parte flamencada. Quieres reciclar. Hombre. Recycle people. Tienes que pintar esto para… Es que no. Poco raro, poco raro. No, no. Un oído más normal como antes. En muchas canciones. O sea, el final detrás ya de… Claro, Viaje a Valencia también. Sí, sí. Se distribuyó Valencia. Es que tienen nombres. Viaje a Valencia. Es cuando ya nos vamos a una Valencia muy pastillera. Es que tenemos conceptos. La Monse, que es como yo cuando empecé a ser como Montserrat Caballé. Sí, sí. Os podemos presentar a toda la familia. Claro. Hay un decálogo ahora mismo de personajes importantísimos. Bueno, no, no. Sí, sí. La Monse, que es Montserrat Caballé. Es cuando hacen las voces más agudas, pero con un punto operístico. Últimamente ha llegado Rocío. Sí. Porque Rocío he jurado. Sí. Como que tiene unos… Ay, ay, ay. Un punto más… Sí. Un punto más diva, ¿no? Está Joselito y Luis Miguel. Por ahí vamos, ¿no? Igual después de eso sí que podríamos meter el hi. Claro. Una vez. Sí. Sí. ¿No? Claro. Vámonos. 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 Unos días tienes que encargar la producción que la semana siguiente tienes que acabarlo, ¿no? Más o menos así. Nadie nos lo ha impuesto, pero este proceso hace que sea más fácil, creo. Y que cuando nos planteemos un disco de diez canciones o de las que sean juntos, pues será otra peli que no conocemos todavía. Inspén, we say, ay, me desangro. Inspén, we say, qué coño hago. Inspén, we say, joder, qué largo. Inspén, we call it soledad. Ah, 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 ah.